Señor, te damos gracias por este grupo, te damos gracias por estas personas que hoy trajiste hasta acá porque sabemos que no están acá por casualidad te damos gracias Señor porque nos permite seguir hablando de Ti porque nos permite conocerte de forma sencilla yo te pido Padre que pongas en mi boca las palabras que seas Tú Señor hablando a través de mí que no se ha dicho absolutamente nada que no provenga de Ti si se va a decir algo Señor que no está conforme a Tu voluntad quítalo y que sea guardado en los corazones de estas personas Señor lo que venga de Ti para que se pueda poner por obras yo te entrego este rato y te entrego este grupo de personas en el nombre de Jesús Amén bueno estamos en un bloque de charlas enfocadas más en nosotros como personas y como nosotros debemos afrontar nuestra relación con Dios entonces la charla de hoy se llama como pienso vivo listo yo quise dividirla como en dos en dos líneas principales y la primera que quiero tocar es que todos nos hagamos una pregunta y es ¿de verdad mi vida refleja lo que yo creo? de verdad yo vivo conforme a lo que creo o vivo conforme a lo que pienso o vivo conforme a lo que siento o vivo conforme a lo que allá afuera me dicen que debo ser pensar sentir o hacer yo me base para esta charla en una cita bíblica que es tomada de la carta del apóstol San Pablo a los romanos en el capítulo 12 los versículos 1 y 2 les voy a leer primero el versículo 1 bueno yo les leo todo y enseguida nos especializamos como es la parte entonces dice romanos 12 del 1 al 2 la tomé de la versión de Dios habla hoy me gustó como estaba ahí entonces dice por tanto hermanos míos les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva santa y agradable a Dios este es el verdadero culto que deben ofrecer no vivan según los criterios del tiempo presente al contrario cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios es decir lo que es bueno lo que es grato lo que es perfecto todos alguna vez hemos escuchado que la voluntad de Dios es buena agradable y perfecta de ahí salió entonces en esta en esta primera pregunta quiero que nos entremos en el versículo 1 por tanto hermanos míos les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva santa y agradable a Dios este es el verdadero culto que deben ofrecer como así que este es el verdadero culto que deben ofrecer entonces el que se va arrodillado en unos corosos hasta la iglesia de santa no se que ese no depende de la intención que tenga en el corazón pero si esa persona con su vida con su día a día no le da la gloria a Dios eso no sirve para nada porque lo importante viene del corazón entonces de verdad nuestra vida refleja lo que creemos vivimos conforme a lo que creemos yo quise como enfocar nuestra relación con Dios en las similitudes que puede tener con alguna relación en el mundo la más cotidiana por decirlo de alguna forma es la relación de pareja entonces voy a usar como ejemplo en este caso mi relación de pareja ¿cierto? las relaciones exigen compromiso si yo amo a alguien necesito comprometerme con la persona con la relación y necesito que mi vida vaya cambiando ¿cómo así? si yo me consigo una novia yo no puedo seguir siendo el mismo que era antes mi vida debe cambiar porque si no la relación con mi novia no va a funcionar elementalmente simplemente se acaba o desde el principio nació muerta ¿qué debo cambiar yo? mis hábitos ya la debo incluir a ella en todo lo que hago en todo lo que pienso en todo lo que digo ¿qué más debo hacer? ¿debo dedicarle tiempo? ¿la debo incluir en mis planes? ¿cierto? si yo no hago eso esa relación no va para ninguna parte ¿pero cómo así? eso es muy fácil al principio ¿cierto? entonces ¿por qué con Dios no? cuando una relación empieza tenemos que hacer cosas por amor aunque no haya amor cuando yo empecé a salir con ella yo no la amaba pues como la iba a amar si yo no la conocía yo no la conocía ahí no había amor había como una química una cosa pero amor no había aún así mi tiempo estaba acondicionado yo gastaba plata yo gastaba tiempo yo tenía que madrugar pero igual me iba para allá y me quedaba hasta tarde todos los días yo no tenía problema con eso mañana me tengo que levantar a las 4 no importa yo me quedo con ella conversando hasta las 11 y enseguida llego a la casa a las 12 ¿y cómo llego? 20 mil de taxi porque ya ven la oreles y yo vivo en Envigado por allá arriba yo hacía eso por amor como iba a estar como la iba a amar si apenas me la conocía hay que hacer cosas por amor aun cuando no haya amor entonces ¿por qué no hacemos cosas por amor a Dios aun cuando no haya amor a Dios? ¿cómo así? pero no hay amor a Dios puede que yo no ame a Dios porque no lo conozco pero yo les puedo asegurar que Dios los ama a todos ustedes y no hay nada más lindo que los detalles de Dios cuando uno lo está empezando a conocer cuando uno está empezando a conocer a Dios toda en la vida empieza a engranar de una forma hermosa esos son los detalles con los que Dios a uno lo conquista porque si no uno no iría si uno cada vez que llega donde ella la encuentra haciendo mala cara o le cierra la puerta en la cara uno no vuelve entonces Dios es muy bonito y nos conquista con un montón de detalles pero ¿sale con detalles darnos? no nos sale con un chechere pues nos va cambiando la vida nos va organizando pero aun así requiere que nosotros sigamos yendo sigamos dedicándole tiempo sigamos incluyéndolo en nuestros planes sigamos preguntándole ¿qué piensa? ¿cómo así? entonces me llamaron mis amigos de la universidad a invitarme a tomarme una cervecita uno que dice no pues ese plan a mí la verdad no me gusta pero no ¿será que voy o será que no voy? amor ¿tú qué piensas de este plan? y con toda seguridad lo que ella diga va a ser definitivo va o no va pero lo que ella diga va a ser súper importante entonces ¿por qué no le preguntamos a Dios? Dios esta gente me está invitando a tomarme una cervecita ¿será que voy o será que no voy? Dios le responde de alguna forma si debe ir o no debe ir con toda seguridad hay algo que nos atrae en esa relación con Dios pero hay que dedicarle y a medida que la relación va creciendo las cosas se van dando con más naturalidad entonces lo que antes para mí era difícil ¿cómo así que Laureles? no, eso es un viaje muy largo todos los días a mí Laureles ya me pasa súper cerquita de mi casa eso es pecado no son sino un bus un metro y otro bus o en el carro dos horas en un taco eso es no, eso es ahí al lado prácticamente lo que antes era súper difícil ya eso es la cosa más natural del mundo antes era amor ¿será que salgo con unos amigos a tomarme una cervecita? pues esa pregunta nunca la tuve que hacer porque Dios a mí ya me había hastiado ya me había demostrado que que eso no iba a sacar nada yo ya estaba hastiado del mundo pero bueno pero si me hubiera tocado hacerla la habría hecho un par de veces luego ya no la hubiera vuelto a hacer ¿por qué? porque mis prioridades eran otras si mis prioridades eran estar bien con ella ¿yo qué me iba a ir a hacer por allá? ¿y qué es más importante? ¿estar bien con ella o estar bien con Dios? ¿qué es más importante en la vida? lo que piense la gente lo que piense en mis amigos lo que piense en mis papás lo que piense en mi novia lo que piense Dios entonces pregúntenle incluyanlo dedíquenle tiempo para responder la pregunta que les hice al principio si la vida si la vida de ustedes de verdad muestra lo que ustedes creen es sencillo hay que tomar decisiones a veces nos gustan otras veces no nos gustan pero tenemos que tomar decisiones ¿yo qué decisiones he tomado? yo no tengo amigas por ejemplo no me interesa simplemente no me interesa llegué a la conclusión que de las amistades femeninas yo no sacaba mayores provechos entonces yo dije ¿ya encontré la que necesitaba que me voy a poner a inventar? yo no tengo amigas eso es una decisión que a la gente le parece buena yo tenía amigas en la universidad y conocía a mucha gente la gente que dice cada que me encuentro con algún conocido yo dije oye si usted todavía está en el culto lo que hiciste a mi no me importa lo que la gente piense yo tomé decisiones lo mismo tengo que hacer con Dios ¿qué piensa Dios? de que yo me vaya de rumba con esta niña tin tin somos amigos vamos a ver si esta rumba sale como yo pensé y nos volvemos amigos con derechos Dios ¿qué pensará? ustedes ¿qué piensan de Dios? ¿a Dios le gustará esa idea? entonces tome decisiones eso no lo hago ¿por qué? porque para mi es importante lo que Dios piensa y yo sé con toda certeza que lo que Dios piensa con respecto a eso es no entonces amor yo pienso que debemos empezar a vivir esta relación en castidad como así horrible eso es lo que Dios dice entonces ¿le vamos a creer o no? ¿le creemos una parte o le creemos todo? entonces hacemos como hacen los testigos de Jehová esta parte de la Biblia que no me gusta la quito y me invento mi propia Biblia entonces la Biblia de Daniel no las relaciones sexuales no son malas en mi Biblia dice eso ustedes verán no hay que creer todo hay que tomar decisiones que no son fáciles que a veces no nos gustan que a la gente de afuera la mayoría de veces no les gustan y que la mayoría de veces nos van a mirar como un loco ¿por qué? ah no porque es que este man se perdió no volvió a salir no volvió a hacer nada todo aburrido todo arrable de Dios eso es problema de la otra gente ¿cuáles son las prioridades de ustedes? en todos los aspectos de la vida tienen que tomar decisiones porque la vida de ustedes dice acá debe ser presentada a Dios como una ofrenda viva santa y agradable a Él ustedes son santos yo no por ejemplo como dice la gente pero en realidad yo sé que yo sí soy santo porque santo es apartado para Dios yo me siento apartado para Dios porque yo he tomado decisiones que me llevan a vivir así ustedes se sienten santos ustedes se sienten que van por el camino ustedes se sienten que cuando se equivocan lo primero que hacen es bueno madre me equivoqué pero tengo que seguir para adelante porque yo de este camino no me salgo ni por nada ustedes se sienten apartados para Dios ustedes de verdad sienten que la vida de ustedes es un escudo que pueden llevar en alto para que la gente diga el Dios de aquel como que así funciona y yo con este problema yo tengo ganas de preguntarle a ver como es que es la cosa pero si el Dios de ustedes no funciona que va a decir la gente no que pereza ese Dios de esta gente como tan aburrido y ese Dios como que no tiene poder yo lo veo que cree en Dios y yo no sé qué pero sigue igual si no tomamos decisiones vamos a seguir iguales ahí les queda la inquietud tienen que empezar a tomar decisiones radicales es así de sencillo y la segunda línea en la que yo pensé dice que la mente es el campo de batalla con nosotros mismos y con el enemigo el enemigo es el diablo para los que no creen que el diablo existe les tengo malas noticias si existe y es muy cansón que berrío nosotros en estos días alguien decía que un científico descubrió que dentro de nosotros todo está interconectado yo le dije no pero que descubrimiento un filósofo prácticamente entonces miren cómo es la cómo es la cómo cómo funcionamos un pensamiento genera una emoción yo no sé si a ustedes les ha pasado entonces uno piensa algo que no debe estar pensando y se siente triste pero eso no se queda ahí ese pensamiento que generó esa emoción sigue y esa emoción genera otro pensamiento y ese nuevo pensamiento incrementa la emoción y ahí se va generando un círculo hasta que llega un punto en que ya la cosa no aguanta más y sale y sale una declaración ah es que yo siento que yo no soy capaz entonces viene el pensamiento yo creo que usted no va a ser capaz con eso hermano eso le quedó grande entonces usted se siente como ah será y usted se queda así viene otro pensamiento a usted ya le han quedado muy grandes otras cosas yo creo que aquí va por el mismo camino hermano eso le va a quedar grande entonces se siente más triste viene otro pensamiento hermano yo he visto gente a la que eso también le ha quedado grande yo no le veo nada a usted distinto para que eso no le quede grande viene otra la emoción se incrementa ya cuando llega ese momento usted dice no yo creo que esto me va a quedar grande cuando usted ya da la declaración hay dos cosas bien tesas la palabra tiene mucho poder y para acabar de ajustear usted se está escuchando lo que dijo entonces le está dando más peso entonces lo que usted acabo de decir cuando usted lo escuchó le incrementa la emoción y le genera nuevos pensamientos y eso sale otra declaración y otra declaración y otra declaración y eso va creciendo cuando eso ya no aguanta más viene una acción ¿qué acción? cualquier bobada cualquier bobada que lo saque a usted del camino correcto usted va por aquí usted dice no pero es que yo no voy a ser capaz yo no voy a ser capaz no voy a ser capaz y empieza a caminar por el lado que no es y luego esas acciones se van acumulando y se nos vuelve una conducta prendida entonces mire que tanto es y aquí me voy a devolver al versículo 2 donde dice no vivan según los criterios del tiempo presente al contrario cambien su mente cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir si seguimos pensando lo mismo vamos a seguir viviendo de la misma manera porque todo lo que pensamos termina determinando nuestra conducta y una vez que algo se nos ha vuelto parte de nuestra conducta es bien complicado desaprender algo que ya aprendimos Andrés Andrés les hablaba hace ocho días de los de los de los hábitos es bien complicado desaprender un hábito y empezó solamente con un pensamiento y ese pensamiento de yo no soy capaz se volvió un hábito de no soy capaz con nada todo me queda grande y saben que hay gente que vive así y tiene ese estilo de vida todo le queda grande y es que desde chiquitos nacieron fracasados y no sirven para nada se creyeron ese pensamiento un solo pensamiento determinó eso y así mismo con cualquier cantidad de cosas no es que yo creo que esa vida me está poniendo los cachos yo sé que sí quédese pensando en eso todo el día cuando usted la encuentra va a decir yo creo que usted me está poniendo los cachos y la primera vez ella no lo va a poner por eso pero si usted cada vez que la vea la seca punta de cantaleta porque le está poniendo los cachos hasta que ella aburre y ella los pone mío va por allá y ahí se encuentra otro que la desaburra sencillo lo que usted pensó determinó lo que usted dijo lo que usted hizo se le volvió una conducta y eso se le volvió realidad así mismo funciona con lo bueno si aprendemos a pensar bien vamos a encaminar nuestra vida bien es necesario que aprendamos a pensar porque la mente es el campo de batalla con nosotros mismos pero también es el campo de batalla con el enemigo ahora con los que están allá afuera que no saben que Dios existe y que tiene un plan para ellos el enemigo tiene alguna preocupación yo creo que no porque ellos van caminando por donde los manda es que se va a poner el reventado es que se va a poner a asustarlos si por donde va un bombón él está tranquilo yo no creo en eso porque yo nunca he visto nada obviamente y no va a haber porque a él no le conviene asustarlo a usted para que usted diga ay hué madre esto si es verdad yo que voy a hacer no le conviene entonces es necesario que aprendamos a pensar lo que estamos pensando como así uno piensa todo el día cualquier cantidad de cosas hay dos tipos de pensamientos los primeros son los pensamientos conscientes muchos de esos pensamientos conscientes no nos gustan y sabemos que no los debemos tener pero al menos sabemos que están ahí sabemos que tenemos eso y le decimos a Dios Dios ayúdame con ese pensamiento hay otros pensamientos que son los pensamientos inconscientes que están por allá guardados pero que modifican nuestra conducta que dirigen nuestra vida entonces con nosotros el enemigo si hace algo es muy teso solamente Dios lo sabe todo por lo tanto el diablo no sabe ustedes que están pensando lo que si es es muy organizado y tiene muy buena memoria yo creo que con cada uno tiene una libretica entonces el sabe cuáles son las debilidades de cada uno cuáles son las equivocaciones que ha cometido cuáles son los errores frecuentes que lo hace sentir mal qué dice qué ha dicho a qué se dedica todo eso y es muy teso pero él tiene poder para poner pensamientos en nuestra mente eso es muy teso pero lo vemos en la Biblia en en primera de crónicas 21 podemos ver cuando el rey David decidió hacer un censo Dios ya le había dicho que no hiciera un censo al pueblo de Israel pero ahí dice que el diablo le vendió la idea de hacer un censo yo pienso que a él le pareció una buena idea y yo pues claro yo necesito saber sobre cuánta gente estoy reinando cómo organizar este país yo necesito organizar esto yo necesito saber eso Dios me iluminó con una idea buenísima resulta que era el diablo poniéndole la idea en la cabeza estamos hablando del rey David un hombre conforme al corazón de Dios yo creo que yo no cumplo con esa descripción la de rodar entonces si pudo hacerlo con él voy a hacerlo con nosotros el diablo puede ponernos pensamientos entonces lo que usted se ha cortado que le hacía daño y usted lo metió por allá en el último cajón y se le olvidó a él no le olvidó y en el momento que usted más vulnerable sea con respecto a eso pum se lo va a sacar y se lo va a poner al frente porque tiene una memoria perfecta entonces le sabe que eso que a usted lo desequilibra lo desequilibro en el pasado en los momentos que usted estaba esto, esto, esto cuando usted en medio de su caminar siquiera se acerque a uno de esas situaciones ahí mismo le va a llegar el pensamiento eso es una cosa super y usted dice yo por qué estoy pensando esto ustedes tienen que aprender a pensar en lo que están pensando porque en primera de pedro 5.8 dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar pero él no puede venir y devorarnos a nosotros por eso manipula nuestros pensamientos porque como les expliqué ahorita solamente con que nos le creamos una mentira nos puede echar la vida a perder con una sola y dice la biblia que es el padre de toda mentira por eso dice también la biblia que tenemos que conocer la verdad y la verdad nos hará libres porque con una sola mentira que le creamos al diablo somos esclavos de esa mentira y nuestra vida se puede simplemente echar a perder entonces hay una parte creo que es en Efesios donde dice que todos los días nos debemos poner la armadura de Dios entonces está el casco de la salvación el yelmo de justicia y hay uno que se llama el cinturón de la verdad galatas 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 de 610 dijo Mariana entonces el cinturón de la verdad es parte de la armadura que Dios quiere que nosotros nos pongamos todos los días como así el quiere ayudarnos para que sepamos cuando es verdad y cuando es una mentira una mentira que nos ha metido el diablo o una mentira que nos estamos creyendo nosotros mismos por todo lo que hemos vivido ah no es que a mí una vez me rechazaron entonces yo ya siento que yo soy rechazado y que me haga rechazar ni siquiera tiene que venir el diablo a meterse porque usted ya la creyó pero es una mentira entonces todos los días el cinturón de la verdad ah pero no como se pone el cinturón de la verdad en oración ya le dedican tiempo a Dios en oración eso hace parte del sacrificio que tienen que hacer para que la relación con Dios funcione que era lo que hablábamos al principio si yo no le dedico tiempo se acabó la relación con Dios pasa exactamente igual si yo no le dedico tiempo a Dios así sea un ratico se acaba la relación después yo vuelvo y lo busco y él está ahí pero a mí sí se me muere yo me acuerdo que hubo una época en la que estábamos muy ocupados y yo le decía a Manu amor así sean dos minutos en un día si solamente tenemos dos minutos pero que sean dos minutos de calidad que sean dos minutos buenos de los dos con Dios es igual si solamente en realidad no me tienen que decir a mí pero si de verdad solamente tienen dos minutos al día para dedicarle a Dios y él sabe porque a él no le pueden decir mentiras que solamente tienen dos minutos dedíquenle dos minuticos al día de calidad y la relación va a florecer así sean dos minuticos entonces en oración tienen que ir donde Dios todos los días y decirle Dios ayúdame a saber que es verdad yo necesito aprender a discernir mis pensamientos yo necesito que me empecé a mostrar en que estoy pensando y lo más importante de todo y yo pienso que que es el secreto es la cruz aprópiense de la victoria de Jesús en esa cruz como así Jesús en la cruz venció al diablo por eso dice por ahí que este mundo está gobernado por por el demonio pero no se preocupen yo ya he vencido al mundo Jesús ya venció al diablo y ustedes se tienen que apropiar de esa victoria para cada uno de ustedes entonces háganse la tarea de ser consciente de en que están pensando yo por qué estoy pensando en eso por qué en mi corazón están haciendo un odio hacia esa persona por qué madre de Dios mostrame por qué entonces Dios te empieza a mostrar otra vez estás pensando en eso otra vez estás pensando en eso otra vez estás pensando en eso entonces claro con razón entonces ahí va la pregunta Dios quiere que yo piense esto como así Jesús estaría pensando esto de esa persona Jesús estaría de verdad considerando que la secretaria está muy bonita de verdad le estaría pensando esa secretaria él le estaría pensando bueno listo entonces la conclusión es que no B yo yo debería estar pensando en esto yo que tengo el propósito y la determinación de seguir por este camino yo debería estar pensando en esto yo debería estar pensando en la secretaria a toda hora yo debería estar pensando que ojalá lo pise un carro que ojalá se muera yo que voy por este camino y que tome la decisión de vivir conforme a los principios a los preceptos que Dios debo establecidos yo debería estar pensando esto pienso que la conclusión otra vez es que no entonces solamente queda una salida el diablo le está metiendo ese pensamiento ahí ¿cuándo? cuando usted menos cuenta se da por eso dice que se disfraza de ovejo porque usted no se da ni cuenta es la cosa más sutil del mundo mientras usted más tranquilo esté más fácil le aparece el pensamiento si pero ¿por qué estoy pensando en eso? otra vez pero si yo estaba viendo la película ¿por qué terminé pensando en eso? ¿qué está pasando? a mí me pasa todo el tiempo yo estoy leyendo la biblia y termino pensando en una cosa que no debería estar pensando estoy viendo una película y termino pensando en una cosa que no debería estar ¿por qué está pasando? ¿yo por qué estoy pensando en eso? el diablo les está poniendo el pensamiento pero si nosotros no hacemos el examen y no le decimos a Dios que nos ayude no nos vamos a dar cuenta de eso nunca y con ese pensamiento se nos tira la vida entonces yo les decía ahorita a los que van como como locos por el mundo les pone pensamientos hace, deshace yo no sé ellos no se preocupan por eso pero con nosotros es muy sutil es muy cuidadoso es demasiado cuidadoso de verdad yo debería todo el día estar pensando ¿por qué no tengo la camioneta de aquel C? de verdad yo debería todo el día estar pensando yo quiero este reloj no tengo más cosas en qué pensar pero es que este reloj vale 19 millones ¿yo qué hago? cuando uno piensa termina robando un banco poder comprar el reloj todo el día pensando en eso entonces apropiémonos de la victoria de Jesús en la cruz yo pienso que es el consejo más importante que les voy a dar hoy si Jesús ya venció y nosotros fuimos crucificados y resucitamos con Jesús entonces nosotros ya vencimos también ¿cómo así? ¿cómo es la cosa? si ustedes ya vencieron porque ustedes son hijos de Dios y Dios ganó la batalla por ustedes entonces ustedes son vencedores contra el diablo el diablo que miedo que cosa tan horrible ustedes tienen poder sobre el diablo tienen que creer esa vaina yo escuché una vez un pastor viejito en Estados Unidos llevaba toda la vida sirviéndole a Dios y un día el señor estaba acostado cuando escuchó un ruido en el primer piso y se levantó a ver qué ha pasado cuando iba bajando las escalas ahí en la sala había un demonio una cosa miedosa así como de 5 metros con alas y echaba fuego por la boca él dijo era usted se me hizo levantar y se volvió y se acostó porque se sabía hijo de Dios se sabía con poder yo creo que me pasa eso yo me tiro por la primera ventana que encuentre tomo el muro para salirme lo que sea el viejito no se sabía con poder ni siquiera lo echó fuera no se desgastó se acostó otra vez y siguió durmiendo en el nombre de esos te vas de mi casa era usted él sabe que tiene poder y en cambio ustedes y yo también entonces cuando ustedes se den cuenta que ese pensamiento de ustedes no salió de Dios no vino y que los lleva por donde no es hagan una cosa que es lo que yo he hecho muchas veces y a mi me funciona a la perfección este pensamiento no es mío en el nombre de Jesús este pensamiento se va cautivo a la cruz y allá se queda clavado y por aquí no vuelve ¿me saben que es lo más teso de todo? no vuelve vuelve otro hasta parecido pero ese no vuelve ¿cómo así? tan fácil Dios es muy sencillo las herramientas son elementales no hay mayor enredo y ustedes no se alcanzan a imaginar la paz que da dejar de pensar en lo odio por esto lo odio por aquello ojalá que lo pise un carro ojalá se lo lleve un tren no sé por qué estoy pensando esto a mí me pasó me pasó una y otra y otra vez yo tuve que conocer a una persona con la cual yo nunca en la vida hubiera querido estar siquiera en el mismo planeta y me tocó conocerlo más cerca de lo que yo hubiera querido y en mi cabeza empezaron a aparecer pensamientos es que es malo por esto es que es malo por aquello es que es perverso por lo otro y cuando yo menos pensé en mi corazón había un odio hacia esa persona y yo quería ir por el camino de Dios y al mismo tiempo ahí en mi corazón a veces pensamientos como que bueno que lo pisa con carne pasaba y yo un día empecé a pedirle a Dios ayuda se los digo porque lo viví Dios me empezó a mostrar cada cuanto yo le dedicaba tiempo y energía a pensar en eso y me di cuenta que era muy seguido y me di cuenta al principio que pasaba horas pensando en eso cuando yo dejaba de pensar en eso ya estaba furioso furioso conmigo furioso con el otro ser humano y furioso con todo el que me atravesara y les cuento algo el otro ser humano no tengo ni idea pero con toda seguridad en ese problema no estaba metido además que siguió con su vida y ni cuentas de Dios el del problema era yo estaba viviendo super maluco fue necesario que Dios me mostrara y que cuando ese pensamiento llegara yo me sentara por ahí en una sillita y dijera ay Dios me dolía la lengua yo creo me dolía por acá yo sentía una cosa yo decía yo lo amo porque es hijo de Dios y me sentía falso mentiroso me daba una cosa por aquí yo decía Dios derrama bendiciones sobre ese tipo y que su vida te glorifique y no voy a pensar más en eso y saben que pasó dejaron de llegar los pensamientos paulatinamente ya casi no llegan y cuando llegan yo digo porque estoy pegando en ese tipo eso no tiene que ver conmigo ese pensamiento se va a la cruz pues yo no sé nada del tipo pero yo me imagino que la vida de él siga común y silvestre y la mía volvió a la normalidad gracias a Dios pero ahí sí lo digo literalmente ahora en serio ustedes no se alcanza a imaginar el poder que tiene eso hagan el ensayo si hay algo en la vida que a ustedes los atormenta ensayen con una sola cosa ensayen con una sola persona ensayen con una sola situación y cada que se descubran pensando en eso díganle a Dios Dios ayudame con esto Dios yo amo a esta persona Dios yo no tengo el control de esa situación hace vos algo entreguenle a Dios apliquen a esa situación particular en sus pensamientos inclusive si se puede declárenlo todo lo que han aprendido yo lo amo yo lo perdono yo lo lo que sea bendícelo con cada situación particular y ustedes van a empezar y ustedes van a empezar a ver el cambio y si les funciona con una cosa empiecen a aplicarlo con otras cositas y saben que pasa cuando el pensamiento cambia las emociones se van y vienen otras emociones diferentes por lo tanto mis declaraciones son otras mis acciones son otras y cambia mi conducta y cambia mi forma de vivir a ver lo que pasa es que usted lo que tiene que hacer es un ayuno de odio 21 días sin odiar siga pensando en eso a ver como le va todos esos 21 días sin odiar usted lo que tiene que hacer es cambiar la forma de pensar cambien la forma de pensar pero cuánto tiempo no pues ya no tengo muchas cosas que decir si bueno entonces nada de verdad de verdad evalúen en que están pensando y es algo que muchos 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 creyentes ni siquiera saben que deben hacer hay mucha gente que vive tratando de cumplir con los principios que Dios dejó establecidos pero si siguen pensando igual no lo van a lograr piensen en que están pensando es demasiado importante dime Santi los pensamientos tienen alguna relación con los sueños con los sueños si si sabes que que si los pensamientos tienen alguna relación con los sueños si los sueños en gran medida son utilizados también por el enemigo para ponernos cosas ahí yo todos los días trato de que no me me olvide de decirle a Dios antes de dormirme Dios te entrego mis sueños que yo no sueñe nada o si voy a soñar algo que sea algo tuyo así sea que me tengas que regañar pero que seas vos te los entrego y quedate vos con ellos porque con un solo sueño uno tiene uno tiene para levantarse con el día llevado y si usted no tiene la capacidad de replantearse en oración con Dios en el momento que usted se despierta va a tener un día pésimo todo el día bueno entonces si tienen un sueño maluco despiértense y oren despiértense y oren y entreguenle a Dios esa situación ese dolor esa inconformidad esa tristeza y díganle a Dios Dios yo no quiero seguir estando ligado con esto si ustedes no son capaces de ganar esa batalla en oración van a tener un día malo y eso es punto para el otro y cada punto para el otro es un día malo suyo y cuantos días le quedan todos menos ese y ya lo perdió pero si ustedes van donde Dios Dios les va a ayudar y van a tener un buen día bueno alguien tiene alguna otra pregunta dice que yo dije yo dije que 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 donde está lo de la armadura de Dios Efesios 6 10 también yo te quería preguntar algo acerca de lo que había dicho ahora de que el demonio siempre a los pensamientos y en las acciones yo hace poco escuché un testimonio de alguien donde decía él fue consagrado desde que sale el pie de su madre al demonio y los papás hacían como a la iglesia y hacían esos ritos y esas cosas este joven cuando tenía 10 años la gente le tenía pánico porque hacía de todo de todo lo malo lo había por haber y él cuenta que tenía la capacidad de salirse del cuerpo en la noche y dejar su cuerpo en la cama y se dieron una cantidad de lecciones con él hacer una cantidad de cosas a las personas que tú dices que están con Dios entonces decía ves esta persona está pensando otra cosa él está se está llenando de Dios no lo dejemos por donde es que lo podemos atacar por donde lo podemos por donde lo podemos hallar empezaban a hacer eso y no solamente sino las lecciones que habían con él entonces él un día estando en una iglesia en un centro de Lutonera orando mucho fueron a atacar esa iglesia y él cayó en esa iglesia y él no sabe cómo su cuerpo llegó allá lo cogieron por decir algo y él tuvo una conversión muy grande y él decía dentro de todo lo que contaba cuando uno estaba orando cuando las personas estaban orando mucho mucho el cielo se abre y él veía eso el cielo se abrió pero cuando dejamos como que apagamos la oración y cuando dejamos de hacer las cosas como Dios quería nos extrañábamos como el nos distraíamos el cielo se cerraba y era donde atacaban más ellos entonces eso pues lo que contaba es cosas tan sencillas como estoy orando y suena el celular estoy orando y tocan el timbre y uno dice yo ahora y sigo orando pero igual estás orando y estás en un momento de intimidad con Dios que más le estás buscando interrumpir y te estás con el mundo y te ha entrado alguien 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 una vez decía y con mucha certeza que si te quieres acordar de todo lo que tienes pendiente sentate a orar es impresionante uno se acuerda de todo lo que tenía que hacer y por qué no se acordó el resto del día porque el diablo es muy astuto yo me acuerdo que hace poquito leíamos un libro que se llama cartas del diablo a su sobrino eso es un libro hasta lo más entretenido y era como un diablo de alto rango enseñándole al sobrino como tenía que hacer perder a los creyentes entonces decía a ese que está en la iglesia en ese momento van a decir algo muy importante mostrarle los zapatos sucios de esa señora que se ponga a pensar en la señora como se vino con los zapatos sucios para acá mira no pero como ya no entendió lo que le iban a decir a ese que está pensando que la mamá como le habla de feo ponele que sí que le habla horrible y sabes qué hablate con no sé quiéncito que es el demonio que está encargado de la mamá para que él le ponga a la mamá que este muchacho como me responde de feo este muchacho no me para bolas y cuando menos pensé eso está hecho esa relación entre mamá e hijo se acabó hablate con él hablate con él que él es el de la mamá si supiéramos lo que pasa en el mundo espiritual yo creo que no dormiría es una guerra constante por eso Dios nos cuida tanto y no nos deja ver eso si viéramos eso de verdad tendríamos una vida muy tesa entonces es mejor que creamos sin ver por nuestro propio bienestar bien una cosa importante de este tema es que nosotros tenemos que llenar de la vida en la mente o sea la verdad de Dios tiene que estar todo el tiempo en la mente porque con las mentiras que tenemos siempre hay que atacarla con la verdad que dice Dios siempre porque es tan importante conocer la palabra la palabra de Dios y nosotros no conocemos la palabra de Dios nunca vamos a tener que atacar en la mentira entonces tenemos que conocerla es parte de lo que dice alguien que usted toca digamos que sacrificarse porque a la parte no debemos al principio la gente no empieza a disfrutar mucho la Biblia pero hay que sacrificarse al principio y dejarle tiempo a la Biblia porque si tú no te llenas de Biblia no vas a ser para más contigo la madura es transbita en la Biblia si tú no lees la Biblia no sabes que tienes una madura como de tu leves si tú no lees la Biblia no vas a saber que Dios quiere facilidad si tú no lees la Biblia nunca vas a conocer a Dios tú vas a saber si tu vida si es agradable a Dios cuáles son las mentiras que tienes si ni siquiera conoces la verdad o sea hay que conocer la verdad para que se empiece a ver todas las mentiras y atacar esas mentiras siempre declarando la verdad porque esto es una guerra espiritual y hoy se está hablando de esto y nos toca pelea hasta todo el tiempo y entre los más avances Dios más de todo la pelea jamás se va siendo consciente de la realidad espiritual que hay y en el mundo todo el tiempo nos siga a hablar de Dios entonces si yo no conozco la verdad y no tengo esa relación tan cercana con Jesús que Él pretende con nosotros que para que crezca al principio también hay que sacrificarse y buscar y yo ya voy a poder con esa verdad contrastar mi vida y decir que no tiene amor hacia Él porque desde la que he explicado al principio es un sacrificio que hay que hacerle a la carne y no hay cual a la carne y dice me tengo que concentrar en esto quien es Dios quien soy yo que quiero para mí cuáles son las mentiras que durante toda mi vida Él no me ha metido mis papás me ha metido todas las circunstancias me ha metido y yo ya voy a poder con esa verdad contrastar mi vida y decir todo esto que me confieso un día porque en realidad todo lo que la vida de uno es prácticamente una vez que la saque bien y se choca con la verdad de Dios y decir estoy viviendo una cosa que no me lleva a nada me lleva a la percusión ¿cierto? y la verdad a la Biblia y Jesús nos van a llevar a Dios y a ese propósito con el que nos creó nada es así de sencillo conocer la verdad y la verdad los va a hacer libres pero la tienen que conocer ¿cómo la conocen? pasando tiempo con Dios en oración leyendo la Biblia meditando la Biblia yo les recomiendo que no lean la Biblia como una historia es hasta lo más entretenido pero leanla tratando de sacarle el sentido que hay ¿qué me estará queriendo decir Dios con esto a mí? Espíritu Santo ven y ayúdame a leer esta parte que yo siento que aquí hay algo como bueno leanla tratando de sacarle tratando de exprimirla sáquenle provecho y la batalla en la mente es constante es todo el tiempo es todo el tiempo pero tienen que conocer la verdad porque si no se creen todas las mentiras eso termina con oración o lo hablas tú voy a dar los avisos en YouTube buenas noches bueno es que tengo dos cosas para decirles primero que nosotros como un grupo y como equipo de trabajo estamos abiertos a dos en el mundo yo soy la que digamos estoy como encabezando esa consejería pero entonces lo que haremos es que me lo hacen saber a mí para recibir ¿cierto? para pedir ese consejo y yo ya le puedo pedir a uno de los chicos del equipo de trabajo para que hagan con ustedes entonces para la consejería me pueden escribir a mí como hija yo soy dispuesto a hacer consejería necesito eso y eso las personas que quisieran dar que están interesadas en los consejos son Manuela Andrea Daniel Andrés Andrés Ospina María Alejandra Mariana y ya en la ceja otra chica Cristina y yo Mónica Mónica también entonces lo que hacemos es que me cuentan y ya yo los redirecciono o los buscan a ellos y ya ellos también pueden estar todo muy cuidado y muy basado en la Biblia todo 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 con ser que ustedes repitan y que ustedes están justificados con la palabra como lo hablábamos ayer bueno y otro tema es que vamos a empezar a abrir el salón a las 6 y media de la tarde hasta las 9 y media pero las charlas empezarían a las 7 y media ¿por qué? porque queremos que haya como más integración que ustedes convertan más entre ustedes y nosotros queremos como hacer un poquito queremos dejar un tiempo para que nos conozcamos más para que se hable de pronto ahí quieren escuchar la conferencia o sacar el tráfico que uno digamos en el fin de semana o en semana no puede cantar entonces es algo que está abierto dentro de los 8 días desde los 10 y media para que se para el bueno con todo el amor para que disfruten ese tiempo porque a un buen tiempo en otro momento entonces tienen una hora antes del grupo para que vengan súper invitados y con todo el amor empezamos y su apoyo gracias yo le conmigo y que me conseguiría para ir yo ahorita lo estoy vale es un domingo que a mi cambio de fecha va a ser 17 18 junio 17 18 junio 17 18 junio para los que ya se habían inscrito el que vea que en esa fecha no puede que ya se inscribió me avisa si no yo le avisa si hay que puede es una necesidad que me vuelva a decir y los que no se han inscrito resuelven todas las inscripciones entonces me pueden escribir por el chat o me llaman para tomar sus datos 17 18 junio el precio el tentativo está entre 160 180 pero había dependiendo el número de personas que se van a inscribir pero como para que tengan un momento no estamos estudiando pero creo que sea lo bien listo ya 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 bueno entonces hola ¿qué haces un próximo o ya me quiero tenemos preguntar ustedes la preguntar ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? Bueno no les voy a contar la idea porque los ha estado jugador en el estado un año que yo me refiero pues bueno yo hoy venía a dejar a la pandemia como naquilla cayendo Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.